Hola que tal sujetos y sujetas, hago este pequeño video a modo de flash informativo para comunicarles que ya pueden pasar a ver tonta aventura pokemon 7 sin las restricciones que me pone youtube, esto desde mi cuenta de dailymotion, les dejo el link en la descripción, hasta luego. Gracias por ver el video.